Lo que hay que destacar es que este es un fondo que Uruguay ganó en una convocatoria de las Naciones Unidas, es un fondo de capital que apalanca a la banca privada para hacer más viables y bajarle las barreras a proyectos de renovación energética, proyectos que incluyen energías renovables, que incluyen la electrificación del transporte o eficiencia energética. Y todo esto en Uruguay está siendo un modelo de un proyecto público privado, digamos, de Naciones Unidas, el gobierno con la banca privada y en ese sentido esperamos que pueda ser un puntapié para cada vez más proyectos que introducen vehículos eléctricos, que introducen bombas de calor, que introducen arquitectura sostenible, en fin, todo tipo de proyectos que son valiosos para esta segunda transformación energética que estamos embarcados. Sí, ¿por qué Uruguay es pionero en el mundo en estos temas? Bueno, porque este fondo así público-privado no hay otras opciones, es la primera vez que la ONU propone un fondo de este tipo y Uruguay fue seleccionado después de una convocatoria que se hizo en 2020-2021. ¿Por qué lo somos? Habrá que preguntarle a la ONU, pero la verdad es que creemos que tenemos un buen desempeño en materia ambiental, la primera transformación energética que transformó la generación eléctrica nos posiciona muy bien para este tipo de proyectos y además el gobierno tiene una política bien marcada de segunda transformación energética que también se alinea con todos esos objetivos. Teniendo en cuenta que la segunda transformación incluye vehículos, incluye fábricas, ¿es más difícil que la primera? Sí, porque la primera lo que hizo fue utilizar una energía que ya existía, la electricidad y cambiar cómo se genera. Ahora hay que ir metiendo la electricidad en otros usos que no son los tradicionales, como por ejemplo el transporte, y a la vez hay que ir cambiando la forma de uso de la energía para ser más eficientes con nueva tecnología como pueden ser la bomba de calor, con arquitectura sostenible que se preocupa por ejemplo por la aislación, en fin, todos unos cambios que llevan un poco más de tiempo y que implican en realidad incluir la sustitución de los combustibles fósiles en muchas aplicaciones nuevas y también cambio cultural de las personas de cómo usan la energía. ¿Otras empresas interesadas están a tiempo de poder presentarse para conseguir esta financiación conjunta de Naciones Unidas y de la banca privada? Sin duda, el fondo es de ventanilla abierta y no está agotado, estas son las primeras tres operaciones son las que se anuncian, implican un total de aporte del fondo de un millón de dólares, la banca privada aporta otros tres, pero el fondo tiene en total 7 millones y medio para esto, así que hay oportunidad de seguir presentando proyectos y esperamos además más adelante que se puedan ir renovando aportes. ¿Quién clasifica a los proyectos? ¿Lo hace el Ministerio o lo hace Naciones Unidas? No, hay un comité conjunto que se seleccionó para esto y hay una directora de proyectos que dirige las operaciones diarias del fondo. ¿A la gente, al uruguayo, esto le cuesta algo a la persona contribuyente? No, estos son fondos de Naciones Unidas y fondos de la banca privada, no fondos del presupuesto nacional. ¿Qué plazos se dieron para estimar concluir esta segunda transformación? No, la segunda transformación lleva... Parece que cuando hablamos de segunda transformación hablamos de descarbonizar la economía en forma completa, o sea que estamos hablando de décadas. El Uruguay lo que quiere es ser neutral en emisiones para el 2050, esa es la estrategia climática a largo plazo que se fijó de conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía y Financia y el Ministerio de Ganadería. Esto es una herramienta más de muchas que está embarcada el país. Pero la transformación, la primera fue más corta en definitiva. La primera fue más corta porque estábamos hablando de transformar la generación de energía, ahora tenemos que transformar todo el transporte, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, que los vehículos en Uruguay duran rodando 15, 20 años, que ir reemplazando de a poco lleva igual mucho más tiempo porque no es que todos los vehículos nuevos son eléctricos. Entonces, este es un proceso lento, ir cambiando los edificios para que sean más eficientes también es un proceso lento. En fin, son etapas que hay que ir dando. Y después apostamos, sí, a que Uruguay pueda ser un jugador en el mundo de la economía del hidrógeno verde, que es algo nuevo, pero que también el mundo está empezando ahora. Cuando Uruguay incorporó la energía renovable aquí, ya era una tecnología bastante madura. El hidrógeno verde es una tecnología que recién está empezando. Entonces, todo esto lleva más tiempo. ¿Cuál es la situación para cambiar de tema de la planta de ANCAP y respecto a esta parada técnica y la necesidad de comprar el combustible ya refinado? ¿Qué va a pasar con los precios finales para el consumidor final? Bueno, la parada técnica de la refinería de ANCAP está funcionando bien después del acuerdo sindical que se hizo hace unos pocos días. La situación de conflictividad se superó y la obra está funcionando y está de acuerdo a lo previsto, pero arrancó con un atraso. Así que probablemente en vez de terminar, como habíamos pensado, sobre enero, va a terminar sobre febrero, principio de marzo. Pero está dentro de, si todo funciona como viene, dentro de lo esperable. O sea que estamos satisfechos de cómo avanzan las cosas. Desde el punto de vista de los precios de los combustibles, vamos a seguir alineándonos en lo posible con el precio de importación. Y eso es un poco lo que ha sucedido el mes pasado. Vamos a ver cómo viene para este mes. No tener ese margen de refinado, ¿qué significa para la empresa? No tener margen de refinado significa para la empresa una pérdida de ganancias, digamos, o sea, la empresa cuando compra petróleo y vende refinado, gana un dinero, este año no van a ser tan buenas sus cuentas, pero estaba igual planificado el presupuesto. Lo que se nos desvía un poco son esos meses de más de la parada que van a impactar en el balance probablemente el principio año que viene. Pero estarían absorbiéndolo y no transfiriéndolo al consumidor. La idea es poder manejarse, sí, dentro de eso. Las 3 empresas que ahora recibieron el dinero, ¿son todas uruguayas o son empresas extranjeras? Son uruguayas, estamos hablando de una empresa de rentadoras de autos, de una empresa de auxilio mecánico que van a ir cambiando sus flotas y de un hotel en la ciudad de Colonia. O sea, estamos hablando de empresas nacionales, no sé los propietarios últimos, pero son empresas que no son multinacionales. Gracias.